Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El estado ideal, lo construimos juntos, el estado ideal, siempre con sed de triunfar. El estado ideal, lo construimos juntos, el estado ideal, a lo que se encanta ciudad. Oye, José, que mi proyecto que traía yo... ¡Aquí tienes calentro! ¡Esta, la! ¡No te hicimos! ¡No te hicimos! ¡No te hicimos! ¡No te hicimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!